Y aquí este contexto, cada año unas 200.000 personas indocumentadas cruzan la frontera de México en su ruta para tratar de llegar a los Estados Unidos. Gran parte de ellos son deportados hacia sus países de origen. En medio de este panorama hay organizaciones que están vinculadas a los migrantes y también a los gobiernos centroamericanos. Intentan estas organizaciones incorporar a los deportados de nuevo a la vida cotidiana. Por ejemplo, una situación en El Salvador. El gobierno del presidente, Salvador Sánchez Serén, ha implementado más programas sociales que incrementan las oportunidades de trabajo para que no se vayan hacia los Estados Unidos. Solo durante el año pasado retornaron de ese país del norte 51.252 salvadoreños. Pero hay más. Por ejemplo, de México también hubo deportaciones en el 2014. 22.000 personas fueron devueltas.